El año pasado, a fin de año, durante la depresión tropical que ustedes sufrieron, vi los efectos, y han estado también en un programa aquí con ustedes, hablando de los mismos temas. Es decir, cómo las Naciones del Norte y las grandes compañías deberían indemnizar a estos pueblos por el daño causado. Y es una deuda que, la vamos a llamar así, va incrementando y vamos festejándolo a las nuevas generaciones, ¿no? Por supuesto, cada vez que no. Y si no se hace algo muy pronto, estamos ahora en víctima de los Reyes 20, la humanidad verá un futuro muy difícil. Ahora, es importante también conocer cómo encuentra esta fecha a nivel mundial todos los países. Es importante cómo nos encuentra un 5 de junio celebrando esta fecha a nivel mundial. ¿Estamos todavía trabajando o todavía no nos hemos dado cuenta que hay muchos requisitos que debemos dejar que sobrevivemos? ¿No? 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 Eso? Elas stuffwords que nos han conseguido presionan sobre la economía para que el país disponga de divisas? Entonces pues impulsa todo lo que son cultivos de exportación, todo lo que tienen que ver con no cultivos, etc, etc. Y cuando esto no se puede lograrse, con el volumen que les gustaría ellos, porque es una deuda que crece, es una deuda ilegítima, ilegal, que crece como bola de nieve, entonces lo que hacen es presionar para entrar a las áreas donde hay minas, donde hay petróleo, donde hay posibilidades de desarrollar actividades de altísima rentabilidad, pero con daño muy grave para el medio ambiente y para la gente. Podríamos decirte que los países deberían de tener ciertas políticas para la gente que quieren invertir en esto y así estamos ayudando a los habitantes de estos países. Exactamente, hace falta políticas de Estado que protejan el medio ambiente y por supuesto que protejan a los seres humanos, que miren en el medio de ese medio ambiente. Pero ese también no solo es un trabajo de los gobernantes de las instituciones, sino que también debe ser un trabajo que debe de iniciar desde el individuo propio, ¿no? ¿Cómo hacer o qué nos hace falta? ¿Hay poca educación ambiental dentro de los países que tenemos este problema? No, creo que no falta tanto educación ambiental, hay de hecho educación ambiental, pero por otro lado, los que más contaminan no somos los individuos, más allá de que debemos tener conciencia de no contaminar. Leíme, se puso un informe conocido como hace PANSO en el tema centroamericano hace dos años atrás. Y era interesante que es culpado, por ejemplo, de la depredación de un bosque tropical a las campesinas que cocinen con leña. En realidad, la cantidad de depredación forestal que puede producir una campesina cocina con leña es nada, comparado con las grandes deforestaciones para los cultivos o para plantar caña de azúcar o palma cristiana, que son los cultivos que le interesan a las grandes transnacionales. Entonces, estamos enfrentando a las grandes transnacionales y a las grandes transnacionales. Y, por ejemplo, en mi país, Argentina, se ha transformado todo el cultivo del país en soya. Lo que nosotros llamamos, porque no decimos soya en la Argentina sino soja, pero vamos a una sojización de la economía. Y si la economía en la Argentina depende de la soya. Y la soya produce daños enormes a minería. Por otro lado, la minería sino abierto, que mencionó el doctor Caleno. Acá la minería sino abierto es realmente terriblemente depredadora. En primer lugar, porque a veces destruye cerros enteros. Y por el otro lado, porque el oro, y generalmente lo que se persigue en esa minería ha sido abierto, se purifica con un cien. Contamina las napas de agua, produce daños irreversibles y, por supuesto, afecta a las poblaciones. Importante porque mucho se habla sobre este tema de buscar culpables, pero lo importante es hacernos responsables de lo que estamos haciendo. Justamente si ustedes tienen ahora una conferencia sobre este tema, la invitación para que la gente le tenga un pendiente a este tema del medio ambiente. Exactamente, definitivamente es un tema importantísimo. Hay que estar claros de que hay una compensación que los países del sur deben exigir de los países del norte. Usted sabe que en Kioto los países desarrollados y neutralizados se habían comprometido a reducir en mínima parte, ¿no es cierto?, el ritmo acelerado de contaminación. Pero después vino Copenhague y otras grandes reuniones, ahora vamos a rir más veinte, es decir, veinte años después, del 92, y francamente lo que han hecho los países con los que lo más contaminan es no cumplir con ninguno de los compromisos, y al contrario, evadir cualquier responsabilidad. Y nos quieren pasar ahora la factura al sur, como de costumbre, pintándonos una economía verde, que es la misma economía, el mismo capitalismo depredador, el mismo capitalismo que busca acumulación sin fin. Pero, diciéndonos que todo esto tiene fines económicos. La verdad es que eso es un engaño. No existe tal cosa como la economía verde. La economía verde, en definitiva, una verdadera economía verde, no debería ser así. Porque esto que nos están planteando, y que parece que va a ser la propuesta para rir más veinte de los países desarrollados, no es sino la misma cosa pintado. Muy bien. Este tema es bastante amplio, la verdad, el medio ambiente hay que trabajarlo, hay que sentirlo, y hay que practicarlo para poder mantenerlo en buen estado. Le agradecemos a ambos por haber estado con nosotros. Sabemos que eso es un tema que quisiéramos tratarlo por mucho más tiempo, pero ya se nos dejó el tiempo. Gracias. Y bueno, ustedes sin ninguna conferencia para hablar acerca del medio ambiente. ¿De dónde va a ser esta conferencia? En el ámbito de las ciudades unidas, con las organizaciones que trabajan en la ayuda humanitaria, en el Centro Médico, estamos ya llenando. Muy bien. Bien, hoy es un día importante para hablar sobre cómo debemos concentrarnos con el medio ambiente. Gracias, vamos a estar con nosotros y compartir esto, a lo que nosotros le llamamos cuidar el medio ambiente, aunque sea en palabras, es importante para hacer pues con esta nueva conferencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con más del programa esta mañana.